Ya está listo el distribuidor, lo que es la parte, el cuerpo central del cuerpo exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de mañana pretendemos ya abrir este cuerpo exterior para que ya circulen de manera continua quienes vienen por el periférico de oriente a poniente. Tenemos algunos trabajos todavía pendientes, que son trabajos adicionales que no estaban considerados en el proyecto original como es el alineamiento de la carretera Mérida-Progreso y Progreso-Mérida.